Vaya partido, dice el Cholo Simeone, que sois unas fieras, que sois héroes. Bueno, eso gracias a él, ¿no? Porque... Que se ha gustado, que se ha gustado, que luchan en cada entrenamiento, en cada partido y eso es lo que se ve luego en el campo, ¿no? Eso gracias a su trabajo, a los compañeros que nos han podido empatar y ya nos queda un partido bonito en la casa. Importante es Griezmann para el Atlético de Madrid. ¿Eres consciente de ello? Muy importante es también lo Black, que nos ha hecho un par de paradas. Todos somos importantes. Con él, Gaby con el trago, que es un buen equipo. Y hoy se ha visto a los individuos, pero lo que es importante es el equipo. Oye, ¿un cual te puede dar una final? ¿Cómo ha sido? De fuerza, también de coraje, ¿no? Porque se ha aprovechado un rebote. Sí, ya ha llegado un poco a Gaby por la carrera que había hecho. Pero luego, pues, el cuerpo al defensor, intento tirar entre las canales del frantero, me la sacas, me queda ahí... Vamos para ir a ir a pararnos. Vamos con el defensa que... ¿Y qué se siente cuando marcas un gol así? Te vas a tener blanco con la grada y generas esa locura que ha generado. Sí, pero la verdad que muy contento, ¿no? Sobre todo por el trabajo del equipo. Estábamos un gol y lo hemos hecho con diez y... Como he dicho... Es difícil que el equipo lo pueda pasar tan mal que lo ha pasado hoy. Ya ha sobrevivido hoy. Mucho arroz. Mucho arroz. Bueno, yo creo que lo he pasado más mal contra el Bayern en el semifinal de vuelta con el final. ¿Peor que hoy? Sí, porque hoy, porque estábamos con diez, en el Bayern, porque está muy listo. Antoine, momentos como estos, como yo y esa alegría, esa celebración, ¿te permite ilusionarte? Sería una ilusionante manera de disfrutar de ti. Así que estoy ilusionado. Creo que sería en el campo de trabajo, en el medio, en el centro, en los lugares. Estoy feliz. Es lo que más me importa. Gracias, Antoine. Gracias, Antoine.